Señor Lorenzo Valerio, principal de FIMSA, forestadora y madreda del Norte, Sociedad Anónima, junto a nosotros, a quien le pedimos que ilustre la teleaudiencia sobre un poco del pasado de esta empresa y cómo se viene desarrollando a través de los años. FIMSA fue una empresa que comenzó sus actividades en Rivera en 1974. En aquel momento se desarrolló en un predio que tenía 5.000 hectáreas y posteriormente, en ampliaciones futuras de superficie, fue creciendo hasta llegar a las 11.000 hectáreas de tierra actuales. El proyecto fue siempre fundamentalmente de pinos, pinos de las variedades Taeda y Helioti, y la meta fue ir plantando aproximadamente 500 hectáreas por año. Se buscó tener un proyecto de crecimiento armónico, en que no hubiera excesos de plantación en un año y déficit en otro, a los efectos de que esta forestación cronológicamente bien distribuida permitiera la implantación de una futura industria de la madera que tuviera una base constante y fácilmente predictible de materia prima. Allá por el año 1988 comenzó la actividad industrial con un aserradero bastante incipiente. En 1990 se instaló otro aserradero más mecanizado y en 1991 inauguramos la última etapa del aserradero con una mesa de clasificación de madera que nos permite una mejoría tecnológica importante. En el momento actual entonces, la empresa tiene en el orden de 6.000 hectáreas forestadas de pinos y tiene una producción de aproximadamente 1.000 metros cúbicos de madera cerrada mensual. En cuanto a tareas de futuro y otras novedades que quiera contarle a la teleaudiencia. Obviamente que el crecimiento de los pinos, el crecimiento de los árboles obliga al desarrollo de la empresa. La empresa está definitivamente implantada en el departamento de Rivera pero los árboles que comenzamos a plantar en el 76 hoy en día están obligando a nuevos pasos. Dentro de estos nuevos pasos concluimos un contrato que a nuestra manera de ver es muy importante con UTE referente a la generación de energía eléctrica a partir de los residuos forestales. Este contrato de generación de energía eléctrica va a permitir que se aproveche en la zona una cantidad de recursos de biomasa que actualmente no se están aprovechando. Siempre, desde hace muchos años, vinimos defendiendo la conveniencia de la utilización eléctrica de estos recursos. Y pensé que en lo inmediato será un paso más que importante a los efectos de mejorar la economicidad de la empresa y también la economicidad del manejo del recurso forestal en el departamento de Rivera. Por otro lado, 1992 ha sido un año de comienzo de las actividades exportadoras de la empresa. Hemos concertado para este mes de septiembre una exportación a Medio Oriente y por otro lado, tenemos un contrato de mediano plazo con una importante industria japonesa para exportar madera de alta calidad sin nudos que tiene un precio muy, muy relevante en el mercado internacional y de muy fácil colocación. Así que, en lo inmediato, dos contratos de exportación, un contrato de generación eléctrica de cogeneración con UTE que se va a realizar en un futuro de aproximadamente seis meses como obra. Y por último, para el mes de septiembre también proyectamos la inauguración de dos hornos de secado de madera que nos van a permitir acceder al mercado con una madera de mejor tecnología y de mayor calidad. La meta fundamental de la empresa es abastecer primero el mercado interno con una madera de alta calidad que fluya al mercado de forma continua y a precios competitivos a nivel nacional que permitan el desarrollo de una industria de la madera sana y permanente en el país. Paralelamente a esto, iremos nosotros también mejorando la cantidad y calidad de los productos que tenemos a los efectos de darle a la industria ya sea nacional o local un abastecimiento más amplio de productos forestales en el futuro inmediato. No sé si con esto satisfago su curiosidad, que agradezco mucho y por otra parte, por su intermedio, saludo al querido pueblo del departamento. Gracias por su tiempo y su declaración. Gracias.